Hola gente, ¿cómo andan? Momento de repasar las situaciones que nos dejó esta Navidad. Pero antes de comenzar, tenía que sí o sí enseñarles este video. Nietos como este, yo creo que están apurados por la herencia. Correcta. ¡Alicia! ¡Tres millones de pesos! ¡Ya veis, tres millones! ¡No! ¿Qué gasto? ¡No! ¿Todo bien? ¡No me vas a tirar! La consigna era muy fácil. ¿Qué otras palabras ves dentro de la palabra ensalada? Él se complicó con la respuesta. Él es ensalada, ensalada. Preparado el pintor, un minuto, listo, ya. Esquina, nasa, soplar, alfajor, lago, alma. Ensalada, ensalada es la palabra. Dado, arma, enchufe. No te están sirviendo las letras. ¿No? Son letras que estén ahí para armar otras palabras. 25 segundos. Ok. Ensalada. Ensalada no sirve, esa es la palabra. Cambia las letras del lugar y arma. Jorge. Ensenada. No sirve. Duelo. No tenés u, Jorge. Ok. Sal. Ahora. Sal sigue. Tres correctas. Tres. Ay, por favor. Momento de buscar el outfit adecuado para estas fiestas. ¿Qué puede salir mal? El pan dulce es toda una tradición en las fiestas, pero en este formato jamás lo vi. Cuando te piden que hagas pan dulce salado, bueno, y se te ocurre hacer esto como... Hay que sacarlo, no se está arvadiendo. Es 40. Mirá, su señor. Es raro que se fuese y se estó. ¿Qué pasa? Pero bueno, tiene pinta o no. Andá para allá, no empieces a comer ahí temprano. Andá para allá. Ilis, más del pan dulce tradicional. Eso sí, de compartir ni hablemos. Hola, Reinis. Hoy con una amiga fuimos a la experiencia del té del Palacio Dubó, así que quiero mostrarles cómo fue. El Five O'Clock Tea es un servicio de té que brinda. La Cindy volvió. Ahora, acorde a las fechas que corren. Llegó la Cindy, mi amor. No te cofuna, mi amor. Llega la fiesta, papá Noel. Quiero mis regalos. Quiero cosas dulces para Navidad. Escuchá, papá Noel. Navidad, Navidad, dulce Navidad. Aleja. Esas uñas que tanto le costó no solo sirven para tirar facha. A veces también sirven para sacar de apuro. Pasó la fecha de armar el arbolito y dicen que armarlo en familia puede ser muy relajante y antiestrés. Técnica que para desarmarlo sí que puede llegar a funcionar. Armar un arbolito no puede ser peligroso, a menos que estés bastante pasado de peso. En este caso, mejor nunca hagas esto. Los arbolitos están saladísimos en todos lados. No queda otra que arreglarse con lo que hay en casa. O comprar un árbol sintético, pero un poco más pequeño. Feliz Navidad para todos ustedes. Jingle bell, jingle bell, jingle modofoca. Rontearon y salieron con la boca rota. Tú no vas a llegar muy lejos si no dejes el vicio de coca. O comprando un cono. Ella te da esta idea. Si ya sos uno taco de las navidades, ahí ya pasás al nivel 3 y terminás con corte super navideño. Estuvo complicado el año que hasta la ciudad tuvo que escatimar en presupuesto. Los gatos, enemigos mortales de cualquier tipo de árbol navideño. Después tenemos al árbol que anda como uno en fin de año. Todo de estar talado. Los gatos son antinavidad. Ah, pero los perros, ellos sí tienen el espíritu de la navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Hasta se pasan horas trabajando para que todo funcione correctamente. Bueno, siempre existe una excepción. A lo que yo vine fue a esto. Nos remontamos a un 24 por la tarde. Donde todos andan consiguiendo algo para el asado a la noche. Creo que esto ya es exceso de navidad. Uno se pregunta, y a todo esto, ¿dónde anda Papá Noel? Bueno, vayan diciéndole a los chicos que se suspende la fiesta. Fue una noche muy agitada y complicada para el Barbas. Él tiene que estar en todas, solucionando las inquietudes de los más pequeños, así como también los problemas de los más grandes. ¡Suscríbete al canal! En el campo, por lo visto, las tradiciones son un poco diferentes. En el campo, la filetada por allá. Ahora sí, va trabajando Papá Noel. Bien sentadito el gaucho, mira que vino a trabajar. La bolsita por allá y vete, vete, vete. Tiene tiempo, 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 tiempo. La maldita inseguridad. Nadie se salva, ni las rejas le salvan a este pobre santa. Todos necesitamos a una buena abuela como esta señora. Abuela, son estos tus regalos. Bueno, toma, está mío el mío. Abuela, no me des dinero. Mi regalo es que vos estés acá. Tema mamita, agárralo porque me atendés. Abuela, agárralo. No, no. No me des dinero. Yo te lo regalo. Toma, agárralo. Pero ella nos demuestra que no es cuestión de algo caro, sino de saber qué le gusta. Salami. Salami. A ver, Oli, mostrame. ¿Es un salamén? ¿Es un salamén? ¡Papá, es un salamén! ¡No, pero bueno! Esta abu tiene un punto en común con el sobrino. Ambos son amantes del chupe. Abuela. ¿Sí? ¿Cocido no tenés ferne? Sí, tengo ferne. ¿Vamos a hacer un vasito? Bueno, ¿no querés cosido? No. Hay ferne, hay ferne y coca. En la verdad la saca. ¿Es hora igual de tomar fernecito? ¿Cómo? ¿No es muy temprano? No, no. Bueno, listo. También están los que realmente piensan quedar dado vuelta y se armaron un traguito para andar de gira. No podía faltar él. Por agrandarse, terminó muy pero muy mal. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven acá, quedaría, ojo! ¡Ajá, cerca, siento! ¡Ven, ven! Tenés que ser bastante despistada para que te pase esto. Casi le da en infarto, jajaja. Yo muriendo de risa. Existen todo tipo de bailes, pero este, la verdad, que es la primera vez que lo veo. Se va asomando el sol y algunos soldados ya van cayendo en batalla. Él encontró su comodidad como si fuera un rey mago. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Y otros le dieron de largo, pero no calcularon que tenían que ir a trabajar el día siguiente. Lo importante es ir a trabajar. Pasamos rápido con los audios seleccionados de esta semana. Laura, escucha, perdona que te moleste, pero vos sabes qué, boluda, perdí los dientes. Recién me doy cuenta. Estas otras mugurentas se me están riendo. No, 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 no. Qué horror, por favor. Laura, fíjate, son dos. Laura, son dos. Son un asco. Son dos dientes. Sí, viste, pero no sé si estoy con la agenda muy ocupada, viste, se me complica mucho, viste. O si no, encantadito, encantadito, encantadecido. ¿Qué onda, amigo? ¿Tenés foto de la etiqueta para ver los centímetros? Para ver si me entra. Me repuse el moño con ese audio, ¿no?